Aquí viene el señor Axel Pogge, cuarto árbitro, que calculo que me va a mostrar bien el cartel toda la tarde. Para este lado, gracias. En cancha entonces, todo preparado para el comienzo. Con lo veras en el asunto. Decía... ...una relación de ángulos al lado del recorrido del fútbol. Tengo una muchedumbre de fotógrafos. Qué importante, porque lo último que sale, es el gran franco final. 18, del torneo de clausura de la primera B metropolitana. Partido en marcha, ya tenía la pelota... ...y que es muy definida. Y la número 8, pelota que entra a la área, se refugía a todo, hasta aquí, sobre el centro, entre más. Y la número 8, pelota que entra a la área, se refugía a todo, hasta aquí, sobre el centro, entre más. Al mismo Acazuzo de local, en el mar. Atención que va para ti en la arte, que trae el área de primera, tiró cruzado. ¡Ooooh! ¡Ooooh! Al mismo Acazuzo de local en el mar. Atención que va para ti en la arte, que trae el área de primera, tiró cruzado. ¡Ooooh! 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 Vamos por arriba. 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 Vamos por arriba.